Saludos Saludos amigos de las redes sociales y de YouTube. Hoy me encuentro en el Café Guadica, ubicado en el INCES de la Avenida Nueva Granada en Caracas, donde se inauguró la exposición de la fiesta a la tarima, con unos hermosos vestuarios para la danza, realizado por mi amiga Naiti Ortega. Así que te invito que no te lo pierdas, esta entrega llena de baile y talento. ¿Sabías que? Ahora vamos a disfrutar de los vestuarios diseñados por Naiti Ortega para la agrupación Vasallos de Venezuela. Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar con la muestra de vestuarios para la danza. Y bueno, quiero llamar a Maroa Tarazona, que nos va a... Maroa. Este vestuario que le ponió a Maroa fue diseñado para representar a Venezuela en el Festival de Yacabuena Garden en el año 2008 en Estados Unidos. La intención de este baile es que la mujer sigue con su baile pareja y la trata de tu para no. Maroa Tarazona nos muestra... Maroa Tarazona nos muestra... Maroa Tarazona nos muestra... el personaje más importante del calypso, la madama la madama cuando tiene dos lazos a los lados de esos dos maños que ustedes ven a ver representa que es soltera y que es un código social visual que puede acercarse a la derrubada si siempre usa una maña porque es casada así que no se le pueden acercar este aniversario fue diseñado para el 25 aniversario de Basallones de Venezuela en la Sala Triorreira del Teatro de la Sala Triorreira que llevó por nombre Ligados por la Liga tiene la satisfacción tiene la satisfacción se dice que en Caracas en los Maviles se bailaba en el bucaneado por acá por los años 20, 30, 40 así que era un baile prohibido porque el movimiento de Caela es muy provocativo es muy seductor y como se bailaba con ese trama de mi grita las de grita cuando bailaba porque el día muy jugado le decían como ¡Aquí me reconoce! también del Estado de Suria este restaurante que no lo hice de Marúa también fue realizado para el Festival de Lleganuela Cárdenas en el año 2008 como la agrupación Basallos del Sol también se presentó en Houston y en Washington del mismo año un círculo de pureza de abrirse las nuevas cosas de nuevas oportunidades al cambio el tambor coreano es un tambor festivo que se realiza en los meses de noviembre y diciembre el 30 de noviembre hacen lo que es el repite del tambor para darle la bienvenida a la novedad se les envió a ustedes y pues suele disfrutar de él en las bodas los bautizos o en las celebraciones de ciertas historias también además el 19 de marzo que es el día de lucha donde en el monopódromo pues participan una cantidad un poco de tambor el tambor que está aquí cerquita en el Estado Vargas para allá viva por los detalles en un hermoso lugar el tambor de tarde se ha bailado este fue un espacio para celebrar el día internacional de la danza así que vamos a ver algunas presentaciones de la tarde donde disfrutamos de salsa bachata y nuestra música tradicional final no 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 Entre y que caben cien Entre y que caben cien Entre y que caben cien Cincuenta parados, cincuenta de pie Entre y que caben cien Dicen que lo mismo pero yo no sé Entre y que caben cien Oigan si hay juego en el 23 Entre y que caben cien Entre y que caben cien Y el marco cien es mi prego Habrá un paso For the kings I'm in Tula Va a derivar Otra vida El marco cien ¡Fiesta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!